Hey, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean al video del día de hoy Casi nunca, bueno de hecho no tengo ningún video que sea una reseña sobre algún producto ni nada Porque no, no sé, nunca había pensado en eso y no había encontrado aparte un producto que yo pensara que lo ameritara Hasta el día de hoy, y pues el día de hoy vamos a hacer una reseña y una comparación de estas cositas Así es, de las famosas BB Creams Vamos a hacer una reseña de esta y la vamos a comparar con estas dos Si te interesa conocer mi opinión y como me fue con estos productos, quédate a ver mi video Bueno amigos, las BB Creams hoy en día como que tienen mucha popularidad porque tienen muchos beneficios Tienen factor de protección solar, que eso es muy bueno, es como si fuera una crema hidratante, humectante Y aparte contiene color, o sea, como maquillaje Y por eso creo que tienen mucha popularidad y son muy buenas para utilizarlas del día a día Ahora, lo único que no sería muy recomendable sería utilizarlas para fotografías con flash Ya que como contiene factor de protección solar Y el factor de protección solar tiene como que refleja, si creo que refleja es la palabra, refleja la luz Y si te tomas una foto con flash y usas una BB Cream vas a parecer que traes una máscara y vas a parecer un foco Y creo que a nadie le agrada eso, así que si te vas a tomar fotografías con flash creo que no es recomendable Mejor utiliza una base Bueno, ahora ya vamos a hablar del producto estrella de este video Que es esta BB Cream de la marca Profusion O Profusion, no tengo idea como se pronuncie Primero que me llamó la atención es el empaque, muy bonito Esto la verdad es negro con letritas rosas, creo que son rosas Ahí está, muy bonito, ahí tiene el precio, creo que si se ve me costó 45 pesos Y pues aquí me agradó esto, se puede ver de qué tono es el producto, esto es el producto Ahí está Y el producto es así Muy bonito, negro, mate, el empaque Dice que contiene factor de protección solar del cuánto? del 20 Este es el tono Natural Beige Número B638 Dice que contiene factor de protección solar 20 Que es ideal para todo tipo de piel Y que se amolda el color de tu piel Muy bien, eso es lo que dice esta Y creo que todas las BB Cream dicen eso Ahora, esta la verdad si lo cumple Ya la he usado, la usé por dos semanas La compré hace como tres semanas Pero la estoy usando dos semanas La verdad si, me agradó mucho La abrimos y Le aprieto un poquito y no se tira No pasa, me agrada eso Ahora, la consistencia es así Esta es cremosa No está tan líquida como otras Cuando yo la abrí Bueno, cuando yo la probé la primera vez Lo vi muy anaranjado Dije, esto está súper naranja Y no me va a quedar Pero no Creo que me equivoqué Sí, se ve muy naranja Ahora, esta como no es tan líquida No se difumina fácilmente Y con poquita que tomemos Estaría perfecto De este lado voy a utilizar esta Y lo ideal sería Difuminarla con una esponja Iría súper bien Ahí está Con esta si noto que es como si fuera Bueno, no me da así como que Un color diferente al de mi piel Si siento que se amolda el color de mi piel La cobertura es alta Tiene una cobertura bastante alta Eso me agrada Porque sin llegar a ser una base de maquillaje Una BB Cream Con cobertura alta Me agrado Como les decía Fue bastante económico El aroma Huele a maquillaje normal Bueno, no No a maquillaje Huele a esta marca en particular Creo que tiene este mismo aroma En todos sus productos Me agrada El empaque me agrada El precio me agrada No se chorrea También me agrada Y pues Contiene 400 mililitros Cuando se me termine La pienso volver a comprar Caso contrario de esta otra La de Garnier Ah, por cierto Esta la vi como en 6 tonos diferentes Esta Vamos a comenzar Tenía muchas expectativas Cuando la adquirí Solamente viene en dos colores Este que es el más oscuro Que es Medium Deep Y el otro que era el Pero no súper claro Súper blanco Ahora esta La primera vez que lo abrí Desde ahí empezamos mal La abrí Obviamente le presioné Estaba presionando aquí Y ya se estaba chorreando Me hizo un tiradero horrible Y me manchó mi ropa Y así Y ahorita ya me manché las manos Y pues Eso es También dice que contiene Factor de protección solar Del Del 20 Esta contiene 60 mililitros Y pues Si solamente tiene dos colores Como que no se me hace Muy bueno Que solamente tenga dos colores Y más Si estás en Latinoamérica Donde la mayoría de la gente Somos de Tez morena Y pues Este que es el color oscuro No está tan Bueno El moreno No está tan Oscuro Y el color claro Está mucho muy claro Así que no hay muchas opciones El precio cuesta aproximadamente 150 pesos Algo así Y No se adapta El color de tu piel Esta Si siento que hay Una diferencia Enorme Esta si es bastante Líquida Con esta Si siento que hay Una diferencia Enorme Al color de mi piel Normal No se si se alcance A ver Bueno Pero yo aquí Si me veo Y donde se notaba Demasiada La diferencia Es en la parte De aquí Bueno No se si se nota Pero en la parte de ahí Es donde yo notaba La diferencia Bueno La parte Se nota En el cuello Y así Y con esta BB cream De Garnier Inmediatamente Me sale grasa Salgo de la casa Y ya tengo la piel Super grasosa Eso si se difumina Muy rápido Miren aquí está Aquí veo mucha diferencia De color blanco Y acá Acá no Aquí si me veo Me veo como muy latino Como soy yo No es cierto Pues Esta no me agrada tanto Porque tenía muchas expectativas Y pues Creo que si se me acaba No la volvería a comprar Bueno aparte de aquí Es que me la cabe Esta ya me queda mucha Y les digo Desde que abres el empaque Ya estás haciendo el tiradero Y No se Esta creo que ya no Pero Nuestra historia fue linda Mientras duro Ahora La siguiente Donde la dejé Aquí está La verdad Esta no la he utilizado mucho Porque esta si es de un color Super oscuro Pero Me la puse nada más Una vez así Para probarla Aquí en la casa Un día que no salí Y es casi lo mismo Que la otra Que la de Garnier Así que No Tampoco creo que cuando se me acabe Esta es de Maybelline Maybelline Y pues Creo que ya Creo que ya es todo Entonces Mi conclusión es que Esta BB Cream Me agradó muchísimo Cumple lo que promete El precio El precio Me encantó Y cuando se me termine La pienso volver a comprar Aparte Esta Si venía como en 6 tonos Esta solamente venía en 2 Esta Lo único que si es que hay que difuminarla muy bien Con una esponja de preferencia No hace mugrero cuando la tiras El empaque está bastante muy bonito Mucho más que este Y pues Creo que ya Creo que ya es todo Por el video del día de hoy Así que Si creo que ya es todo Y bueno Como ya fue todo esto En el video del día de hoy No me resta nada más Que Ah por cierto Esta la pueden conseguir Bueno yo En Monterrey Nuevo León En el centro En cualquier tienda de De los Posteros No sé como se diga Donde venden muchas cosas De este tipo Ahí la puedes encontrar Sin ningún problema Me costó 45 pesos Creo que la puedes encontrar Un poco más barata Esto fue lo más caro En lo que yo la encontré Y pues Creo que ya es todo Solamente me resta desearles Que se la estén pasando muy bien Donde quiera que se encuentren Yo Soy Jonathan Les mando un besote Si te gustó este video Dale like Si conoces a alguien A quien le pueda servir O que quiera comprar Esta Cosita No sé Compartir el video Dile que venga a verlo Y pues Mis redes sociales El link te los dejo En la caja de información Por si no me sigues En mi Twitter Mi Instagram Pues en la caja de información Está el link Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Muchos besos Nos vemos en el siguiente Por favor comenten Comentenme Si me gusta mucho Ver sus comentarios Me agrada mucho Y pues ya Por último Voy a hacer lo que siempre hago Me voy a tomar una foto La cual voy a subir a Instagram Por si no me sigues en Instagram La puedes ir a ver Me voy a tomar una foto Para que Vaya y me sigas Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!